¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un blog informativo donde vengo a comentarte una cosa muy concreta y muy precisa. Si estás viendo esto ahora mismo, seguramente falte menos de media hora para que empiece el Real Sporting de Gijón contra el Celta de Vigo. Y vengo a comentarte de que, si quieres, puedes escucharme a través de la radio con el capitán Luis Edu en Es Radio Asturias. ¿Cómo? Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Si sois de Oviedo, la 93.2 de la FM. Si sois de Gijón, la 105.2 de la FM. Y si lo queréis hacer a través de Internet, en Es Radio Asturias.FM. Súper fácil, troncos, es que ya es solo pinchar ahí, pim, pam. Y ya estáis escuchando ahí al Elopin, desvariando con Luis Edu, volviendo unos locos en la cabina 12, sufriendo lo que más, infarto rojiblanco, ayudándolo todo, yo qué queréis que os diga. Necesitamos esos tres puntos contra el Celta de Vigo como el comer y allí vamos atardándolo todo en la cabina. Así que, póngatelo súper fácil. Simplemente tenéis esos tres métodos. En la FM de Gijón, en la FM de Oviedo y vía Internet. En la que queráis, ahí estaremos. Así que, bueno, agradezco vuestros likes en este vídeo, agradezco que comentéis lo que queráis y que si coges este vídeo y lo mandáis, o lo retuitáis por Internet, lo mandáis a la peña para que se enteren de que estamos en la radio, pues os lo agradezco de corazón, os lo agradezco de corazón porque, mira, yo esto ahora estoy grabando lo de sábado y ya estoy súper nervioso, yo tengo aquí la bufanda y ya me estoy volviendo Yukuya porque es hielo que hay. Así que nada, chicos, lo he dicho, como siempre, muchísimas gracias por verlo, no os doy más la chapa, vamos a infartar. Pusha Sporting, pusha Asturias, hay que ganar el Celta como sea. Y nada, adelante y adelante. ¡Vamos allá! ¡No! ¡No! ¡A la ropa! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje, guaje, guaje, guaje! ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. ¡All in, all in! Siente la eterna pasión, no he jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios. ¡Guaje, guaje! ¡Guaje, guaje! ¿Cómo es, tío? ¡Guaje, guaje! ¡Guaje, guaje! Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no seré uno más del montón especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.